Por aquí tenemos un pequeño huerto. Por aquí tenemos los ajos. ¿Cómo están los ajos? A mí no me gusta el almacén de los ajos. ¿No te gustan los ajos? No, yo no me gusta la lechuga. Aquí tenemos lechuga. ¡Lechuga! Un pequeño huertecito que tenemos por aquí. ¡Lechuga! Aquí hay orégano. Vamos a echarle una picada ahora a la lechuga. ¡Mira el rato! ¡Está pillando! Tenemos 107 matitas de lechuga. ¿Y cuántas eran de ajo? 96 ajitos. Han crecido harto. Vamos a echarle una picadita. Está saliendo el pastito. Sal, pelotita. ¿Pelotita? ¿Pelotita? ¡Esa es pelotita! Ahora tomó paso. ¿Cómo se fue, mononita? ¿Pelotita fue bien? Al lado de la costillera. ¿Cómo te fue antes? Bien. Bien. ¿Tú me estás tocando? ¿Tú me estás tocando? ¿Tú me estás tocando? ¿Tú me estás tocando? también ah no se puede pisar para acá, si no le pasa nada se pisa ahí qué estamos haciendo no salitre a las plantas para que crezcan cierto como dicen que a llover después se disuelve con la lluvia y 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 por ahí ya estamos listos, tenemos las luchuguitas picadas y y y y son todas picaditas le sacamos el pastito ahí el abono ahora quedó debajo en la tierra ahí cuando llueva ya empieza a a mojar a deshacerse de la el salitre las raíces ahí toman toda la fuerza del salitre ahora nos quedan los los bajitos por aquí también los tenemos que picar vamos a buscar otro salón sí porque este es muy ancho para ubicarlo hay uno más delgadito para ubicar los ajitos los ajitos se llaman ajitos o ajitos como se llaman? ajos ajos ajitos y esta de acá? lechugas lechugas ya no sabemos como se llaman los nombres que tenemos estos con este saloncito que es más pequeño le vamos a pasar aquí por el medio a lo abajo para ir matando el el pasto como tiene justo la las líneas se lo pasamos ahí y el pastito que queda más cerca de la de la mata lo sacamos con la mano igual ayuda bastante el el asadón a sacar todo el pastito que está por el medio son noventa y seis matitas de ajo bien ahí ya queda con menos pasto y después ya le pasamos hacia acá al otro lado así que sacamos el pasto que va quedando al medio y ahí ya quedan los ojos más más limpios bueno hasta ahí dejamos el video solamente un pequeño videito ya mostrando la la pequeña huerta que tenemos aquí es chiquitita pero para la casa sirve con esto noventa y seis ajo después son noventa y seis cabecitas de ajo con eso tenemos y aquí eran ciento siete lechugas igual nos ahorramos de estar comprando las lechugas después que igual de repente están caras y estas crecen harto así que más adelante yo creo que cuando ya estén buenas ahí vamos a hacer otro video ya cosechando lo que es la lechuga y los ajos y los ajos